Señor presidente, director de debate, hay una sola propuesta realizada por el constituyente Diosdado Cabello Rondón y es para la presidencia la constituyente Delcy Rodríguez Gómez, para primer vicepresidente el constituyente Aristóbulo Isturiz para segundo vicepresidente el constituyente Isaías Rodríguez, para secretario de la soberana Asamblea Nacional Constituyente el profesor Fidel Vázquez y para subsecretario la licenciada Carolis Pérez. Es solo una propuesta que existe, ciudadano director. En consideración, los constituyentes que estén de acuerdo con la propuesta presentada, sirve de manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobada por unanimidad. Bueno, esa es la propuesta, pero para blindar las cosas, que no quepa duda. Vamos a votar por cada uno de los cabros. Los que estén de acuerdo con Delcy Rodríguez como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, sirvan a indicarlo con la palabra. Aprobado. Para primer vicepresidente, otro compatriota experimentado en estas tareas. Profesor, el constituyente Aristóbulo Isturi. Aprobado. Y otro, también constituyente de 1999, el doctor Isaías Rodríguez. Que estén de acuerdo, aprobado. Vamos entonces, vamos a los secretarios. Los secretarios, Fidel Vázquez. Aprobado. Y la subsecretaria Carolis Pérez. Aprobado. Todo por unanimidad, que quede constancia. Tenemos junta directiva que va a subir el mando en términos inmediatos. Aplausos. 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 Siguiente punto, señor secretario. Juramentación de la constituyente Delcy Rodríguez Gómez, como presidenta de la soberana Asamblea Nacional Constituyente. Para que nos acompañen, vamos a invitar a un estudiante, Eirismal Malavé. Aplausos. Una indígena, una indígena yurpa. Indígena yurpa. Freddy Panapera. Panapera, ¿dónde está? Aquí está. Y Tirza Martínez. Aplausos. Bueno. ¿Nos paramos para allá o aquí mismo? Vamos a ubicarnos un poquitito así. Vamos a juramentar también de acuerdo a la tradición bolivariana. Y hay que recordar el juramento de Bolívar ayer en Montesacro. Ciudadana, camarada de siempre, Delsi Rodríguez, jura a usted por el Dios de vuestros padres, por todo nuestro procederato civil y militar, que en la lucha histórica por la independencia y por el socialismo, desde Huacaipuro, pasando por otra referencia, Pío Tamayo, hasta los mártires de hoy con Robert Serra y el comandante Otaiza, siguiendo toda nuestra tradición y frente a este texto constitucional, jura usted cumplir plenamente los mandatos de nuestro pueblo soberano y de todos los acuerdos y resoluciones que esta soberanísima asamblea constituyente va a actuar de inmediato. ¡Jura! Lo juro con nuestra constitución madre, juro defender a la patria de cualquier agresión o amenaza, juro defender la paz frente a este cuerpo soberanísimo y plenipotencial. Si así lo hiciera, como estamos seguros que lo vas a hacer, cuenta con todos nosotros. ¡Vale el micrófono! ¡Vale el micrófono! El presidente de la paz, Delcy Rodríguez, que ahora asuma las riendas de esta soberana asamblea nacional constituyente. Bueno, juramentar nuestra queridísima presidenta Delcy Rodríguez, tome del mando y ya nosotros hemos cumplido el acto solemne de hoy en materia organizativa. Un acto de gran trascendencia política para nuestro país. De esta manera entonces queda instalada la asamblea nacional constituyente, tomando a Delcy Rodríguez como presidenta de esta soberana asamblea nacional constituyente, a Aristóbulo Isturiz Almeida, profesor, ex ministro de Educación y también constituyente del año 1999. ¡Dame, dámelo! Juramentación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, constituyente Aristóbulo Isturiz. Por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Dame, dámelo! Ciudadano, profesor Aristóbulo Isturiz, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, jura usted, frente a la patria, frente a nuestros libertadores, frente al pueblo de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, no dar descanso, ni reposo, ni a su brazo, ni a su alma para defender a la patria, para defender al pueblo constituyente y para defender al poder constituyente original. Sí, lo juro, juro defender al pueblo, juro defender la patria y juro lealtad a Bolívar, a Chávez, a Nicolás Maduro y a todo nuestro pueblo. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! Queda usted investido de sus facultades como primer vicepresidente de esta Asamblea Constituyente plenipotenciaria y soberana. Aristóbulo Isturiz Almeida repite entonces como miembro de una junta directiva de una Asamblea Nacional Constituyente. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, doctor Isaías Rodríguez. Ciudadano doctor Isaías Rodríguez, estimado embajador, aquí estamos frente al pueblo de Venezuela tomándole juramento con nuestra constitución madre. Jura usted defender a la patria, jura usted defender y representar al pueblo de Venezuela en estas altísimas responsabilidades que le ha sido asignado por intermedio de la voluntad popular. Jura usted defenderlo con toda la fuerza de su alma, de su conciencia, de su corazón. Juro defender esta constitución. Juro defender la nobleza de este pueblo. Juro defender el pensamiento y el legado de Hugo Chávez. Si así le hiciera que la patria os recompense y todo el pueblo de Venezuela reconozca extraordinaria la voz. Juramentación ante la junta directiva de la asamblea nacional constituyente de todos los integrantes de la asamblea nacional constituyente. Antes vamos a proceder a juramentar a el secretario y subsecretario de la asamblea nacional constituyente. profesor Fidel Vázquez licenciada Carolis Pérez. Distinguido Fidel Vázquez y compañera Carolis Pérez. Juro a ustedes frente a nuestra constitución madre y la constitución pionera defender a la patria representar al pueblo de Venezuela frente a las tareas que le han sido asignadas por este cuerpo soberano. Sí, lo juro, por la patria, por Bolívar, por Chávez, Nicolás y nuestro pueblo. Palabra de mujer, por la patria, por Chávez, por la revolución bolivariana. que la patria un recompensa y los reconozca. Ante la junta directiva en pleno se procede a juramentar a todos y todas los integrantes de la asamblea nacional constituyente por la presidenta de la asamblea nacional constituyente doctora Delsi Rodríguez. Distinguidos y virtuosos hombres y mujeres constituyentes que fueron electos por la voluntad popular absoluta de un pueblo que atravesó montaña, que se enfrentó a torrentes de los ríos, que se abalanzó y superó los cercos del fascismo y de la violencia para expresarse en el poder constituyente originario. Juran ustedes en nombre de ese pueblo que les ha dado la voluntad absoluta como poder constituyente originario, poder constituyente soberano y plenipotenciario. Juran ustedes defender a la patria frente a las agresiones imperiales que hoy están sobre nuestra Venezuela, sobre las agresiones contra las agresiones de la derecha fascista que ha desplegado todo su odio, toda su intolerancia para vencer al pueblo irreductible de Venezuela. juran ustedes defender con valor, defender con honor y defender con valentía como lo es el pueblo de Venezuela, defender a Venezuela y así lo hicieron que la patria os reconozca a todos hombres y mujeres de bien. Quedan ustedes investidos como el poder constituyente originario. ¡Gracias!